Lectura del Evangelio de San Marcos Después de recorrer todo el país, Jesús decidió ir a la ciudad de Jerusalén. Cuando la gente supo que llegaba, Jesús salió a recibirlo lleno de alegría. Tendían sus mantos, le iba pasando, alababan a Dios por los milagros que hacía, los saludaban con ramas de olivo y cantaban, Bendito Jesús, que fue enviado por Dios. En esos días, Jesús mandó a sus discípulos a organizar una cena de despedida, porque sabía que algo le iba a pasar. Jesús le dio gracias a Dios por el pan y el vino, y los bendijo. Después se los dio a sus apóstoles diciendo, para recordarlos se reunieran con frecuencia a comer. Después de cenar, Jesús se fue a orar a un huerto que había muy cerca, porque se sentía muy triste y solo. Mientras oraba, se le apareció un ángel que lo acompañó, y le dio ánimo para enfrentarse a los momentos difíciles. Apenas terminó Jesús de orar, llegaron unos soldados para apresarlo. Los apóstoles trataron de defenderlo, pero Jesús les dijo que no se apresara, y los soldados se lo llevaron a la cárcel. Al día siguiente lo llevaron ante un juez, con intenciones de que lo condenara. El juez lo interrogó y se dio cuenta de que Jesús no había hecho nada malo. Pero la gente gritaba que lo condenara, y el juez, por miedo a la gente, dijo a los soldados que lo crucificara. Los soldados crucificaron a Jesús y a otros dos hombres condenados, y la gente que pasaba se burlaba de él. Pero Jesús era muy bueno y los perdonó. Pidió a Dios que no los castigara, y después de sufrir, murió. Un amigo sepultó el cuerpo de Jesús en una tumba nueva y la tapó con una losa. Tres días después hubo un gran terremoto, y un ángel bajó del cielo y corrió la piedra. Unas mujeres se han venido a visitar la tumba, y al llegar vieron el ángel que les dijo, Jesús no está aquí, Jesús ha resucitado. Ellas felices les contaron todo a los apóstoles. Al día siguiente dos discípulos iban a otro pueblo, y por el camino se les apareció Jesús. Ellos no pudieron reconocerlo, pero caminaron con él hablando de Dios. Al llegar a su casa lo invitaron a cenar, y en el momento en que vendijo la comida, se dieron cuenta de que era Jesús. ¡Qué alegría saber que había resucitado! Palabra del Señor y la almojo que llegó del Señor. ¡Vacadlo! 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 Gracias.